Carlos de Centro Ibarra y Cristóbal Neiva. Entonces, ¿podemos hacer alguna... Yo creo que no merece estar de acuerdo en eso, ¿no? Ya nos encargamos nosotros de eso. Finalmente, como el este, va a decir que no. No, bueno, lo que yo veo es que... No considero que sea el momento oportuno, porque la idea ahorita es hacer tradición a este pueblo. Entonces, a lo mejor eso quita... ¿Pero en qué? ¿No perjudica nada? ¿Cinco minutos? No, es que lo quieren para el sol, no le venden. ¿Quién quiere uno especial? ¿O lo quieren más? Quieres la respuesta de los jugadores. Lo quiere la plaza. Es que yo me regreso a verlo como entrenador, no al reconocimiento en sí. El reconocimiento es que me saluden y me vean. Es un reconocimiento, ¿no? No seas modesto. Tú a mí me dijiste lo que ya fue. Entonces, no me cabe la pinche. Ahí están todas las fotos y todos los trofeos. Eso es lo que estaba diciendo. Pues yo quería... Bueno, perdón. Por eso le decía que me recordaron, porque eso lo podemos hacer tradición a este pueblo. Pues a la mañana no estamos nosotros, pero que siga. Pero también nunca hemos hecho un aniversario de la Unión. Desde un aniversario de la Unión que digamos, ¿sabes qué? Este puede ser la ocasión. Yo no sé, ¿no? Ustedes tendrán más idea. Yo... A eso me refiero. Que sea como una especie de... Prender la chispita para no dejar... Pero se puede aprovechar lo que dice mi compañero Oscar. Tú traes un equipo ahorita. Y recuerdas que yo te dije, deja nomás que pasen dos años y tres y ya lo estás viviendo. ¿Verdad? Ya andan de las borracheras y todo. Te dije, pero lo difícil es... Es el lapso de los 13 a los 16 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se va a hacer un equipo aquí? Pues ya es difícil porque en ningún lado existe. No hay nada más aquí, ¿verdad? Ni Chapala, ni Cocotepeno tienen un equipo digno de decir. Este es el equipo de la población. Ahí pues está el Charales, pero por el recurso económico que... Que de eso no se habló, no mezclar lo político, ¿no? Ya lo dijimos. O sea, siempre tienen que llegar recursos para lo deportivo. Y eso yo lo dije aquí en una junta. Marcos Guzmán fue regidor de deportes. Y vaya la redundancia del chino. Entré con el chino un día allí. Y las pinches mallas de voleibol podridas. Y yo chingánome para poder conseguir unas palas secundarias y los balones podridos de, ¿sabe cuántos años hay? De que los hubiera regalado. Como era el de deportes, pues se los dieron. Y me mando en el tacón. Entonces... Eso dijo que ustedes ahora que están... Eso nos toca a nosotros. Ya, ustedes. Sí, porque... Esto sí me dio mucho gusto. Mucho gusto que... O sea, yo como les dije a todos, o sea, Juanito, hay muchos jugadores que están jugando, los veteranos, ¿verdad? Pero mi intención, por la amistad que vivimos todos jugando aquí, quedando campeones aquí, yendo a la gira a Estados Unidos, me di a la tarea, pues, a que vinieran todos. Ya han sido los que levantaban aquí están. Los demás ya están comprometidos. Oye, de los aviadores del ayuntamiento, ¿no les van a pagar ese día aquí? ¿Para que venga el teco? Ese cabrón no viene, entonces... Oye, teco, decime tu chen que ese día... ¿A quién le pagamos ese día? ¿Cómo se iba a venir? Ese día se iba a desquitar el suando. Para que me acuerdes, al final con San Antonio, eso se le olvida a la gente. El otro día noté. Le dieron ahí, así a dos metros adentro, un trago de cerveza en el medio tiempo. Ah, hasta aquí está el gol del campeonato, mira. Le dieron el trago de cerveza y el árbitro ahí lo vio, ya no entró. Y nosotros íbamos perdiendo 2-0. Y en el primer tiempo y jugamos con 10 jugadores en el segundo tiempo. Y el que metió el gol del triunfo, pues aquí está. No, pero no te acuerdas lo que se metieron, el cuate, el chita, y se metieron, y se metieron una maltratada, los veteranos. Cabrones, ¿cómo creen esos cabrones? Bueno, bueno, no, pues ahí nos pusieron como camotes y salieron. Lo peor fue la pedrada. Casi perdió el ojo, este de Daniel Espíritu, el pequeño muchacho, quedó así, mal, ¿no? Pues eso estuvo mal, porque tiraba pedradas desde allá hasta la palabra que les daban. No, pues ellos nomás salieron. Pues me da gusto, a mí me da gusto de ustedes.